Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. Pase bien, mis queridos hermanos. El 31 de octubre celebramos a San Wolfram. Este obispo nació alrededor del año 925. Era un hombre muy afamado por sus conocimientos y fue un gran profesor. Al morir, Enrique, San Wolfram, entró en el monasterio benedictino de Escienden, en Suiza. Allí se dio a conocer por sus conocimientos, piedad y facultades en general. Se ordenó sacerdote y se dedicó a la evangelización por otros sacerdotes. Después fue nombrado obispo. A pesar de su oposición al puesto, él siempre deseó estar en soledad. Pero ocupó el puesto y trabajó con mucho celo por la religión católica. Restableció la vida canónica entre los clérigos. Fundó monasterios, predicó insensatamente y ejerció sus obligaciones como pastor espiritual con fidelidad ejemplar, ganándose el amor de sus fieles y la estimación de la corte real. Cuando murió, ya tenía una reputación de santidad y se le adjudican varios milagros por su intercesión. Recordemos, hermanos míos, que comenzar es de todos y perseverar es de santos. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue El Santo de Hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios.